Hola a todos, en este vídeo vamos a aprender cómo hacer filete de ternera a la plancha con una receta fácil y rápida con la que vamos a conseguir un filete de ternera perfectamente cocinado para que nos quede tierno y jugoso. Te vamos a dar el tiempo de cocción para que te quede como más te gusta. Vamos a preparar filete de ternera a la plancha. Para preparar filete de ternera a la plancha vamos a necesitar los siguientes ingredientes filetes de ternera, un ramillete de perejil, ajo, pimienta, sal y aceite de oliva. Los filetes los pedimos ya cortados de un grosor de más o menos un dedo o dedo y medio para que cada filete pese unos 150 gramos más o menos y sirva como una ración para una persona. El primer truco para que esta receta te quede perfecta es este aliño. Para hacerlo solo tenemos que picar ajo y perejil bien picadito, como te mostramos aquí. Este aliño no solo te servirá para esta receta, ya que es perfecto también para usar en carnes y pescados a la plancha o a la brasa o para adobar una carne asada. Así que si quieres hacer una buena cantidad de aliño no lo dudes, ya que también aguanta muy bien. En un bote cerrado en la nevera te aguanta sin problema hasta tres meses. Como estamos seguros de que te va a encantar esta receta, aprovecha mientras hacemos este aliño para suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte recetas como esta. Dale a me gusta al vídeo si te gustan los filetes de ternera a la plancha, déjanos un comentario diciéndonos desde qué país nos estás viendo y comparte este vídeo con todo el mundo. Cuando acabemos de picar el ajo y el perejil nos habrá quedado algo así. Lo metemos en un frasco y le echamos aceite de oliva y removemos todo bien. Si usas este aliño después de dejarlo macerar, el sabor será más intenso, por lo que no dudes en hacer más cantidad y usarlo cuando lo necesites. Va a estar mucho más rico que si lo haces en el momento. Ahora, cogemos los filetes y les echamos un chorrito de aceite por encima y los untamos bien. Nosotros lo hacemos con un pincel, pero puedes hacerlo con la mano. Antes de prepararlos, déjalos fuera de la nevera durante dos horas para que estén a temperatura ambiente durante su preparación. Ponemos ahora una plancha a fuego medio-alto. Nosotros lo hacemos en 7 de 10 de potencia y dejamos que se caliente bien. Cuando esté caliente, añadimos los filetes y los vamos a dejar dos minutos por este lado. Si te gusta que estén un poco menos hechos, déjalos un minuto y medio. Cuando le des la vuelta, añade un poquito de sal y pimienta al gusto. Y añade también un poco del aliño de ajo y perejil para que el filete coja un sabor intenso. Deja que se cocine durante otros dos minutos. Ten en cuenta que si te gusta el filete muy muy hecho, déjalo un minuto más por cada lado. Cuando pase el tiempo de cocción, sácalos de la plancha y ya los puedes presentar. Una guarnición ideal son unas patatas rústicas o unas verduras asadas. Te dejamos las recetas en la descripción del vídeo e ideas de más guarniciones. Esperamos que te quede un filete de ternera a la plancha tan rico como a nosotros. ¡Hasta la próxima receta!